Yo ya voy tres semanas. En la primera semana yo perdí 11 libras. ¡Wow! Un aplauso por favor. ¡Excelente! Al principio, sí sentí un poquito feo, pero pues es normal lo que, digo, es una manera que empiezas a limpiar el estomago. Y yo sentí como me limpiaba el estomago. Yo miraba y decía, wow, ¿no es el trigo ahí? ¿Me están llamando? Sí, pero ahora sí que me ayudó a relajarme. Yo voy a ser honesta. Hace ya van a ser dos años, tuve un accidente de calor. Me lastimé desde la punta del pie hasta aquí del pecho. Desde que me he estado tomando este té, yo antes de eso me sentía mucho dolor, porque era mi cadera, el pecho. Y a veces sentía mucha presión. Cuando tomé este té, todo eso me empezó a disminuir un poco. ¡Yes! ¡Hasta ahora! ¡Woo! Yo lo que antes hacía, cuando me daban esos dolores, corría y buscaba mis antiprofines, mi salino, lo que sea. Ahorita, hasta este día, no he tomado nada. ¿Dejaste tus medicinas? Dejé eso. ¿Y mientras tomabas tu té? Sí. ¡Excelente! ¿Ok? Ya no, en esta semana fui al doctor y mi doctora se quedó impresionada. Porque siempre que yo iba, o subía, o bajaba nomás dos o tres libras, pero siempre subía cinco o hasta diez libras. Y esta vez que fui, ella dijo, Liz, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Y yo le enseñé lo que estaba yo tomando. Y ella me dijo, pues si te está funcionando, síguelo tomando. Dice, nada más no dejes tu medicamento. Y ya en eso empezamos a ver el medicamento que estábamos tomando. Me tuve que cambiar desde la presión, porque mi presión se bajó. Yo la tenía alta. Yo ahora sí que era de 140, 150 sobre 80, 90. Ahorita que fui, al principio era de 135 sobre 80. Estuve ahí media hora esperando y me volvió a chequear. Estaba de 125 sobre 80. ¡Bien! ¡Bien!